Mujer, en que se ojelo en vuelta, en esa fin de seras borrugada. Tu despampana de intimidad, me incita, quiero hacerte mía, gimiendo noche adentro. Encerrada en mi pitón, en al árido. Del mar, hacia las calles, corre la vaga neblina. Como el vapor, de un buey, enterrado en el frío. Y largas lenguas de agua, se acumulan cubriendo. El mes que a nuestras vidas prometió ser celeste. Adelantado puñón, pan al silbante de hojas. Cuando sobre los pueblos, palpita tu estandarte. Cantan mujeres locas, despidiendo a los ríos. Los caballos relinchan, hacia la virgen cumbra. Y tu cuerpo te herita, y tu sexo se agita. Mujer en tercio, pelo envuelta. En satín de seda, corrugada. Tu despampanante intimidad, me incita. Quiero hacerte mía. Quiero hacerte mía. Quimiendo noche adentro. Ensartada en mi pitón. En al árido. La luz consumida, en mi pitón ardiente. Hay una enredadera, despertina en tu rostro. Que crece silenciosa, por el amor llevada. Hasta las cerraduras, crepitantes del cielo. Hay una enredadera, en tu pelvis. Me inclino ante el fuego, de tu cuerpo nocturno. Y no solo tu se nos ama, sino el otoño. Que esparce por la niebla, su sangre ultramarina. Mujer en tercio, pelo envuelta. Mujer en tercio, pelo envuelta. Me incita. Quiero hacerte mía. Mi amor